Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de Scrap. Por fin podré editar el vídeo de la feria de Scrap Plus Itches. Yo creo que soy la última de las que han ido que va a subir la crónica, por decirlo de algún modo, de esta feria. Bueno, la verdad que una vez vine de la feria tuve que ponerme ahí a viñón fijo, como decimos por aquí, para terminar el libro de firmas, después también tuve que preparar todos los retos, etc. Y entonces una vez ya me he quedado tranquila de todo eso, pues puedo editar este vídeo. Tenía muchas ganas, la verdad, de poder enseñaros mis fotos, los pequeños vídeos que hice. La verdad que me lo pasé muy bien, ya las que hayáis visto otras crónicas, sabéis que las que fuimos el sábado, tuvimos un día súper lluvioso, ese día no paró de llover para nada. Empezó flojito, pero luego fue, el día fue a peor, cada vez llovía más fuerte, bueno y no nos dio tregua, es que no paró de llover en todo el día. Entonces, pues bueno, la única pena que me llevo de ese día es que, a pesar de que la feria está ubicada en un sitio muy bonito, es la verdad que es una zona de Sitges que es muy bonita, pues no pude hacerme ninguna foto en el exterior, porque vamos, fue imposible. Pero bueno, he de decir que lo pasé muy muy bien, fui muy bien acompañada, fui acompañada por Claudia, de la Claudio del Scrap, y también fui acompañada por dos de mis cotorris, que fueron Loli y Nayara. Y la verdad, bueno, pues que lo pasamos muy bien en la feria, aunque Loli se escabullía así, siempre un poquillo, para poder ver las cosas, porque la verdad es que cuando vas en grupo no puedes verla con la misma tranquilidad que cuando uno va sola, pero realmente yo que he ido a ferias solas, como realmente se disfruta la feria, pues es con compañía, y la verdad que yo, que aquí en Huelva no conozco a nadie, no tengo cerca a nadie, que digamos, entre comillas, hable mi mismo idioma, entienda lo que yo diga, entienda lo que me gusta, pues el poder ir a un sitio así, y poder conocer a gente que comparta tu misma afición, pues la verdad que, que bueno, a mí me encantó esa experiencia, me gustó muchísimo, porque bueno, que había ido a creativa, y había podido conocer a gente, porque la verdad que Claudia conocía a muchísima gente, pues en esta ocasión no he podido conocer a más, y claro, realmente a ser una feria dedicada únicamente al scrap, pues todas las que habíamos allí éramos scraperas, y la verdad que fue un lujo. Entonces tuvimos el intercambio, el intercambio de tags, que Claudia promovió en el grupo VivesCrap, y bueno, pues conocí a Yolanda Arteaga, que bueno, ya la conocí en Creativa Barcelona, Sandra Devesa, conocí a Hadri DC, que ya sabéis que tiene un canal, que bueno, es, a la hora de mispedia, pues es genial, pude conocer también a Maffer Day, si no me equivoco, también vi a Cristina Radován, pude ver así de lejos, a ver si lo digo, a Dunahón, a Luacit, creo que también era, bueno, así a muchas, y después, pues conocer mucha gente que realmente, pues, ni siquiera a lo mejor tienen canales, ni nada, me presentaron a Toñela Morena, Toñela Rubia, y la verdad que conocí a muchísimas personas, volví a ver, coincidí a Conana, a Full de Scrap, pude conocer a Marisol Colón, que fue una de las que coincidimos al principio en el grupo Cotorritas, y la verdad me hizo mucha ilusión poder conocerla, yo que sé, conocí a tanta gente, que realmente a medida que luego os vaya poniendo fotos con las que me hice, pues os podré decir quiénes fueron, porque ya realmente, pues, ahora mismo no caigo, pues, en todas las personas que conocí. Y bueno, no me enrollo más, porque siempre me enrollo muchísimo, aunque no quiero, comentaros que al final del vídeo os quedéis, porque antes de irme a Barcelona, antes de irme para la feria, en mi página de Facebook, en mi fanpage, y conseguí los 2000 me gusta, bueno, y prometí, pues, hacer una sorpresita, hacer un sorteo, como siempre hago, y bueno, pues, lo voy a unir para no hacer dos vídeos diferentes, al final de este vídeo, os explicaré qué podéis hacer, y qué es lo que voy a sortear en esta ocasión, por los 2000 me gusta en Facebook. Y bueno, pues no me enrollo más, lo dejo aquí, y bueno, os iré explicando ahora en el vídeo, mis compritas, las cositas que me regalaron, y os pondré fotos, y os pondré vídeos. Ya dije, os he dicho que no grabé mucho, porque hablamos mucho, pero bueno, os añadiré todo, todo lo que yo me pueda traer de allí, para poder compartirlo con todos vosotros, y para los que no hayáis podido ir, que podáis ver un trocito, de lo que es la feria Scraplosiches, que para mí, pues bueno, tenía muchas ganas de ir, y por fin este año lo he conseguido. Espero poder volver a ir otro año, y que por favor, no llueva. No quiero que llueva, si consigo ir otra vez, para poder disfrutar bien, no solo de la feria, sino de todo el entorno, que realmente es muy bonito. Y bueno, pues me despido ahora aquí, pero bueno, seguimos hablando en el vídeo. Besitos. Bueno, pues aquí ya estáis viendo la bolsa, la bolsa de la feria, hay que comprarla realmente, pero bueno, como tampoco pagas entrada, pues creo que merece la pena, es un buen recuerdo, y bueno, como yo no sabía, si ya podía volver a asistir, pues no quería venirme sin ella, la verdad que la ha diseñado, si no me equivoco, Marisa Bernal, bueno, es muy bonita, como estáis viendo, negra con esas flores en blanco, y también lleva la chapita, la chapita de la feria, y la verdad que, bueno, me encantó, como veis, tengo mis compritas dentro, pero las compritas, las vamos a ver más adelante, primeramente, lo que quiero es enseñaros, los tags del Inter, aquí la ha subido ya, pues las fotos de los tags, pero yo quería, realmente enseñarlos en el vídeo, que es donde quizás se puede apreciar, ver más los detalles, y aún es así, no es lo mismo que verlo en persona, pues ahí os enseño este primero, si seguís a Claudia, pues lo reconoceréis, puse uno que era Fresita, pues yo soy Fresita, me llaman así, me llama así Claude, y bueno, pues ese fue el tag, que ya me llegó, la verdad que está chulísimo, con Distress Oxide, con, lleva, el posing, lleva, las florecitas abajo, la verdad que, me gusta mucho, la mezcla de colores que ha hecho, y bueno, pues está chulísimo su tag, me, me gustó muchísimo, y ahí, pues lo tengo ya, puesto junto con mis otras cositas, después este, si no me equivoco, es el de Sandra, como veis, es un estilo muy clean and simple, pero la verdad que me gustó muchísimo, con ese unicornio, esos enamel dots, en forma de flecha, la verdad que está chulísimo, muchas gracias Sandra, que me gustó muchísimo, ahora vamos a ver otro, este es el de Lollipatón, si no me equivoco, a ver si consigo sacarlo, que se quede un poquito pegada, la bolsita en la que venía, en el sobre, como veis, está muy chulo también, con esos papeles rasgados, también con su pasta de textura, bueno, y esos troqueles de flores, que yo también los tengo, que son chulísimos, me gustan muchísimo, muchas gracias Loli, me encantó, la verdad, está muy, muy chulo, tu tag también, ahora el siguiente, este es de Nayara, es así, estilo mix media, es muy fino, muy elegante, muy en su estilo, ella, ella es así, y bueno, pues me gustó muchísimo, los detalles, la flor, lleva también, la pasta de textura, esos sellos, el color rosa, que tanto me gusta, y bueno, pues, esas flores, el acetato, el acetato no, perdón, en velo, y bueno, a darte las gracias Nayara, porque me gustó muchísimo, tu tag, este es, si no me equivoco, es el de Hadry, la verdad, que hubo quien puso chuches, la verdad, que me di mucho apuro, porque bueno, en ningún momento dijimos, lo de poner chuches, y no puse ninguno, no puse chuches, de ningún sobre, la verdad, y bueno, pues hubieron que pusieron, darle las gracias, desde aquí, pero bueno, este, el que estamos viendo, es el de Yolanda Teaga, que me puso todas esas chuches, y bueno, la verdad, que es muy bonito, con esa muñequita, con esa chica, pintada, no tiene salpicaduras, y pone Scrap, simplemente pone la palabra Scrap, está muy chulo, dijo que la había hecho con su niña, si no me equivoco, y bueno, pues la verdad, que muchas gracias Yolanda, me gustó muchísimo, también, tu tag, la verdad, que todos, en todos los estilos, son muy, muy bonitos, y bueno, pues por último, bueno, voy a apartar este a un lado, porque si no, la verdad, no cabía, este sí, como os decía antes, es el de Hadri DC, y bueno, pues me esperaba algo más oscuro, como es ella, pero bueno, hizo algo más light, la verdad, que es muy bonito, también puso muchas chuches, muchas gracias por las chuches, Hadri, fue un placer conocerte, y bueno, pues ahí lo tenéis, es en su estilo, pero más light, es chulísimo, me encantan esos efectos, metálicos, de la palabra Scrap, también lleva madera, después esas piedrecitas, que lleva ahí abajo, y bueno, la verdad, que está muy, muy chulo, muchísimas gracias, porque la verdad, que me encantó muchísimo, el tag, dar unas gracias a todas, las que os animasteis, a participar en esa propuesta, del intercambio, en la feria, ojalá más adelante, pudiéramos asistir, a otra, y volver a hacerlo, porque la verdad, que me ha encantado, la experiencia, y bueno, pues como también, nos comenté, al principio del vídeo, coincidí con Maffer, de tintas, creo que algo así, se llama su canal, perdonad mi ignorancia, y bueno, pues nos regaló, una tarjeta, y unas chapitas, la verdad, que debió darse un currazo, porque bueno, nosotras llevamos tres, y nos dio una cada una, o sea, que repartiría muchísimas, y bueno, pues hacerlas, iban pintadas a mano, los gatitos, pues se llevaría varios días, para hacerla, la verdad, que darle las gracias, por el detalle, la verdad, que abro la tarjeta, sin pensar que hubiera escrito dentro, pero es que además, estaban las tarjetas, todas escritas, así que bueno, pues muchísimas gracias, encantada de haberte conocido, y bueno, aquí estáis viendo, esta libreta, que me la regaló Loli Patón, que además, ha quedado, finalista, en el reto de Cora Projects, con ella, la verdad, que chulísima, en estilo mix media, y también le regaló a mi niña, este bastidor, precioso, con todas esas flores, la maderita de Cora, la verdad, que tiene muchísimos detalles, muchísimas gracias Loli, me ha encantado, bueno, y Nayara, también nos llevó a mí, y a mis niños, unos bolígrafos, como este, me dijo la marca, pero no la recuerdo, son chulísimos, son súper simpáticos, darte las gracias también Nayara, a ti, por el detalle, y bueno, como dice Claudia, estas cosas solo me pasan a mí, a veces dicen que creo que es coña, pero no, es verdad, yo creía que cuando volví de Barcelona, había grabado las compritas, para poderlas recoger, y bueno, me cambió de ordenador, y no sé si es que sea traspapelado, al hacer el cambio, o que realmente creía que había grabado, y no se grabó, no lo sé, el caso es que he vuelto a grabar, lo que pasa que, puede que en algún momento, ya se me haya escapado, alguna cosita que compré, si es así, es muy poco, porque no compré mucho, y bueno, pues este sello que estáis viendo, lo compré en Maraki, tenía muchas ganas de ir, porque había visto en su página, que iba a llevar muchos sellos de esta marca, y me encantan, pero cuando yo llegué, ya quedaban muy poquitos, y de los poquitos que quedabas, cogí ese, que era el que más me gustaba, después también hubo una tienda, que me llamó mucho la atención, porque tenían estas maderitas, de esta marca, de Dusty Attic, o algo así, no sé si lo pronuncio bien, que las que seguís, gente extranjera, que suelen hacer mix media, y también, un mix media más chave, y las uso muchísimo, la verdad que son súper gorditas, tienen muy buena calidad, y bueno, me hizo mucha ilusión, encontrarlas, y de todas las que tenía, pues obviamente no me las podía llevar todas, así que elegí estas, que estáis viendo, veis, son muy gorditas, creo que son de 2 milímetros, y bueno, pues tiene mucho detalle, y bueno, súper contenta con esta compra, en esa misma tienda, también cómprela, que estáis viendo, que tiene una marca, que para mí es impronunciable, que está muy en deprecio, también las compro mucho, y bueno, pues compré esta de hojitas, esa que pone la palabra love, que ya le he usado en algún proyecto, venía en tres de alguna, este fondo de corazones, y después también la ventana, que está muy chula, porque viene el fondo, y viene para elegir, dos tipos de ventanas diferentes, luego, bueno, hay una que se queda colgada, pero siempre encontramos, algún proyecto, donde poder utilizarlas, y la verdad, que está muy bien de precio, estas maderitas, después en Kimidori, me compré estos polvos wow, ya sabéis, que soy una aficionada a ellos, me encantan, en esta ocasión, es como un color, no sé si decirle agua, o decirle azul clarito, y después lleva, la purpurina más oscura, en un color til, es chulísimo, la verdad, que de todo lo que llevaban ellos, era lo que más me interesó, aparte de una colección de papeles, que al final no me llevé, y luego me arrepentí, y la palabra Sitges, que me la regaló Nayara, muchas gracias, y después de mucho buscar Nayara y yo, también, por fin encontramos, los sellos de Alberto Juárez, justo estos, eran los que buscábamos, los que más nos gustaba, y los encontramos, deseando poder usarlos, que todavía no he podido, la verdad, estáis viendo que están nuevos, pero estoy deseando usarlos, también me compré, la Distress Oxide, de las nuevas que han salido, la Tatered Rose, la verdad que no me llevé alguna más, porque no tengo apuntadas, no me llevé apuntadas las que tenía, y no quería repetir, pero son unas tintas que me gustan mucho, después la palabra, estas cosas bonitas, las regalaban con la compra, en Kimidori, a mí se me partió, tuvo que aguantar, ese viaje de vuelta, de Sitges a Barcelona, después tuvo que, que venir hasta Huelva, y la S se partió, pero bueno, eso se pega y listo, después en Grappa, me compré este set, de troquel y sellos, sabéis que me gusta mucho, hacerlas en papel velo, siempre ando recortando, y bueno, vi que tenía el troquel, así que me encantó, y no dudé, me lo pillé, para, cuando vas con más prisa, lo tendré que recortar, después, esto ya si no recuerdo, en donde lo compré, esta carpeta de embossing, de puntitos, o topitos, tengo una, pero es más pequeña, y los puntitos, también son más pequeños, y más juntos, y luego, esto fue en Scrap House, compré, la Metallic Wax, en Rose World, que tenía muchísimas ganas, de tenerla, ya la he usado también, que era preciosa, después, compré esta masa, que es porcelana fría, para estos moldes, yo uso esa, que estáis viendo, pero me comentaron, que estaba genial, así que bueno, la compré, para probar, que tal, que tal iba, todavía no la he podido probar, no he sacado el tiempo, pero, en cuanto pueda, que ya estoy deseando, pues, cogeré, y la, a ver qué tal va, y como no, pues en Cora Projects, también compré, algunas ya las tenía, las compré repetidas, porque me encantan, y otras, no las tenía, como este corazón, por ejemplo, el columpio, que me llamó muchísimo la atención, para poder usarlo, con mis magnolias, lo compré, este marco también, y este último, que pone, mis momentos más felices, que me gustó muchísimo, y bueno, seguro que me dejo algo, porque recuerdo también, que compré en la tienda, de las manualidades, pero no recuerdo el qué, pero bueno, más o menos tenéis una representación, de lo que compré, tampoco es que comprara muchísimo, porque la verdad, que nos pasamos mucho más tiempo, hablando, y conociendo gente, que comprando, cosa que para el bolsillo, viene bien, y ahora pues os dejo, viendo vídeos, y fotos de la feria, y sube, y sube, y sube. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Pues para participar desde YouTube tienes igualmente que compartir el video, estar suscrito a mi canal y dejarme en comentarios que participas. Y entonces si tienes Facebook y tienes página de YouTube, puedes participar desde los dos sitios. O sea, tendrías dos participaciones. Entonces, comentáis en mi página de Facebook y si vais a participar también por medio de la página, por medio de aquí de YouTube, me tenéis que poner, participo desde aquí también, en Facebook tengo tal nombre. ¿Vale? Para yo saber que son las dos participaciones, porque no siempre, pero a veces pasa que en YouTube no tenemos el mismo nombre que en Facebook. Entonces, yo para saber que lleváis las dos participaciones. Espero haberme explicado bien, pero si os queda alguna duda, me la dejáis en comentarios, que yo encantada os contesto y os soluciono las dudas que podáis tener. Entonces, tenéis para participar desde el momento en que se queda publicado el video hasta el día 1 de mayo a las 11 y 59 de la noche. El día 2, al sorteo, como siempre, y ya pues la ganadora o el ganador, pues se tendrá que poner en contacto conmigo. Ya eso es lo habitual, como hacemos siempre. Y bueno, pues espero que os animéis los más posibles a participar en el sorteo y como siempre, pues daros las gracias a todos los que me dais vuestro apoyo, tanto en mi página de Facebook como en YouTube. Y bueno, pues me despido ya. Nos vemos en un próximo video de mis dulces momentos de escape. ¡Muchos besitos y hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!